El seleccionado argentino ex-Paris St. Germain y en Napoli ex-Equiel Lavezzi hoy en el fútbol de China es reconocido por su histrionismo y actitudes dentro y fuera de la cancha como cuando lanzó agua al ex-entrenador argentino Alejandro Sabela después de recibir instrucciones. Lavezzi abrió una nueva polémica luego de que en un encuentro de su equipo, el Herbie Fortune, mientras se producía la ceremonia previa al encuentro, el jugador molestó a uno de los niños que acompañan a los jugadores. El gesto incomodó y no le gustó para nada al niño y el gesto que quedó registrado se hizo viral y abrió la polémica.